Por fin se dio a conocer el cartel completo de la segunda edición del NotFest en México, el festival temático creado por la banda estadounidense de New Metal Slipknot, que se llevará a cabo los próximos 15 y 16 de octubre en el Foro Pegaso en Toluca. Paco Cepeda, organizador del evento en México, dio algunos detalles sobre el festival que cada vez se acerca, entre estos el número de escenarios que asciende a dos. Asimismo adelantó que aún faltan bandas nacionales que están pendientes de anunciar, así como tres bandas internacionales. Entre las atracciones adicionales que habrá en el NotFest será, por supuesto, el buceo de Slipknot, food trucks, juegos de feria, así como áreas de esparcimiento y de descanso. Las bandas que desfilarán en este octubre próximo serán, el 15 de octubre, Avented Sevenfold, Slayer, Madeline Manson, Disturb, Meshuga, Kill Switch Engage, Chevelle, Seven Dust, Hate Breath, Devil Driver, The Black Dahlia Mordor, Alesana y Attila. El 16 de octubre estarán, Slipknot, Deftones, The Offspring, Opeth, Arch Enemy, Ministry, Ice Earth, Carcass, Animals as Leaders, Enter Shikari y Nothing More. Cepeda declaró que la banda anfitriona no pensaba tocar en esta segunda edición. Sin embargo, quedaron tan contentos con la primera experiencia mexicana el año pasado que decidieron volver a tocar, pero solo por un día, y que será el 16 de octubre. También aseveró que donde hay más fans de Slipknot es en nuestro país. La alineación de este nuevo cartel resulta más completa y prometedora para todos los fans que han seguido esta música, pues hay bandas que vienen por primera vez a México que nunca se pensó que pisaran territorio nacional, como Disturb. El NotFest es un festival de metal creado por Slipknot, que surgió en 2012 en las ciudades de Iowa y Wisconsin, Estados Unidos. Y a pesar de poco tiempo que lleva, ha tenido un éxito rotundo y ha logrado saltar a otros países como Japón y recientemente México. Oye, pues se ve bastante bueno, ¿eh? Mira que yo no soy así de... ¿Alguna banda por ahí que te interese? No, de hecho, ¿sabes qué estaba pensando más bien? Que creo que Marilyn Manson no está como ya bastante rocón como para estar ahí. Sí, se me hizo raro que entrara en esta edición, pero bueno, lo que decía precisamente Paco Cepeda es que es un festival no precisamente para metaleros, metaleros. Ok. Tiene un toque metaloso. Hay bandas que sí son un poco brutales, por ejemplo, pues Slayer, puede ser Carcas también. Y ahora que lo analizo, el NotFest es que también como ahorita traemos esta atmósfera sueca, porque hay muchas bandas suecas en este festival como Arch Enemy que vinieron también hace poco, están brutales. Que ya tuvimos la oportunidad de entrevistarlos en la licuadora. Este, Carcas también, Opet. ¿Sabes qué también estaba viendo? Casi todas las bandas son puros hombres. O sea, no hay mujeres, ¿qué onda, eh? Ah, bueno, sí, ese es otro tema, interesante. O sea, ¿por qué? Tenemos que averiguar por qué no hay mujeres metaleras así como tú y que... ¿no? Pues es que se da mucho también en el metal sinfónico donde hay más mujeres, donde está esta característica de la voz operística, pero en el caso de Arch Enemy, la única banda que tenía una mujer, los que entrevistamos, ella sí hace guturales. Hay muchas bandas con mujeres que hacen guturales, pero sí tienen, yo creo que un mercado un poquito menor que todavía no entran en un NotFest, ¿no? Pero por ejemplo, se decía en la conferencia de prensa del NotFest que por qué no estaba The Pretty Regless, que es la vocalista, es una actriz muy bonita que salió en la serie de Gossip Girl, Taylor Munson. Ella es la vocalista de esa banda y también es una voz pues limpia, heavy y todo, pero están en... Creo que no, no va a entrar al NotFest de esa banda, precisamente porque es una banda un poco grande y ya no puede como entrar en las bandas headliners, ¿no? Entonces, yo creo que para el otro año podría estar. Y bueno, mis vaticinios se cumplieron, ¿eh? Totalmente. Por ejemplo, Kill Switch Engage va a estar en esta edición, ya sabía, Distort, por primera vez en México, Pau, que no sé por qué no entró Breaking Benjamin, porque estaban de tour con Distort, pero bueno. Oye, Diana, pues ya nos traerás la información cuando sea este festival. Sí, ya estaríamos dando lata con el NotFest. ¿Y qué otra nos vas a platicar? Gracias.